eh para qué chivo bueno como les hemos contado y vamos a contarles que llegamos a alegría como parte de nuestro tour los marañones japoneses qué belleza solo en alegría es que de veras dice que los marañones japoneses ya en otras partes bien raro esto es una capilla o perpetuo como se llama paterna pero se come el algoncito y se cose las semillas cabal de los mamones que estamos hablando de zapotes tiene también los guineos majoncho son y estén limones estos son los dulces si bueno saludos y gracias pueden venir miren amigos además aquí hay plantas plantas ornamentales es oiga amiga y las plantas será que este solo son de no las orquídeas son son solo de zona fresca va pero éstas que están acá creo que aguantan porque le aguantan se le quiere conocer las orquídeas no la cual ahorita no tiene va no ahorita no lo vamos a ir a un vivero donde bueno muchas gracias y miren bueno gracias vamos en búsqueda de orquídeas este todavía no estas son orquídeas ajá si es de que esa quiero este yo solo le he oído mencionar con la conozco la primera que mencionó es esta talia cabal a cuál es esta 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 se llama gladiola gladiola si esta se llama hortensia esta se llama tencha cuál es esta 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 verde la verde hay de todo color hay rosada y blanca hay celeste que bonito este es el cambray verdad este es el cambray cambray el centavito no ese se llama jade el árbol de la abundancia cuál cuál es cuál este el árbol de abundancia y crece bastante se hace es como un arbolito este se llama cerebro cerebro es de la abundancia mire este le conviene y qué vale 4 4 dólares cuando tengamos ya ya está si ya está preparado y se adapta al clima fresco y al clima caliente no puede poner en la sombra y lo riega dos veces por semana es cierto esta técnica así es como el cactus que no hay que saturar en pantanas y cabal muchas gracias señoras esta se llama orejita de ratón es la morada y la verde es que me quedo sin palabras porque se ve tan aquí en el monitor de la cámara se mira bueno y es que está bien en persona va pero qué bonitos qué bonitos los jardines gracias bueno este si alguien quiere quedar bien conmigo este sería si miren qué bonito amigos este bar que qué precio tiene esto quién lo vende mi aminta lo menos con ganas de vender y sublimado sublimado les va a poner charly sólo tres dólares ando déjenme lo entreguen no es mentira mira sólo tres pesos no es mentira miren tres cabales y este chiquitín júpiter es que esta señora me está pegando en el clavo realmente estoy rememorando porque he pasado muchísimos años sin tener contacto porque no tenemos espacio para jardín pero yo crecí donde sí teníamos espacio y mi mamá tenía unos jardines hermosos y por un acuerdo y qué bonito y es que amigas que siente usted cuando ve y contempla un jardín de este una flor siento mucha alegría les hablo con cariño lo mismo me pasa sea yo percibo los colores este muy bonito bueno gracias como no y este como se llama este pérez a tulipán blanco si no lo conocía mucho gusto de un tulipán este bueno como hacemos con el jarrón negro sigamos con la negociación no es mentira amiga sólo tengo tres dólares que me acompañan a alguien más así que nos vamos no andan pero me quiero ver a nombre que ando más de nombre esperamos amanecemos aquí van tres y me lo va a dar tres ya es famoso se va a hacer en los bloques cuando estemos más una bolsita una bolsita para llevar hoy este va a ser el favorito de charlie se va a ser seguro un mensaje sublimado sublimado estoy viendo una carita ahí es que yo vendo caro pero si compro barato y usted compra caro y vende barato o al revés una empleada y entonces por eso no pudo hacer descuento pero podemos aprovechar de contarle a la gente todo lo que tienen mire todo esto es autóctono estamos hablando de los guacalitos de morro de morro hay cucharas, hay yagualitos si estos son los y eso no me acordaba yaguales mire esta es una olla una olla de barro pero mire lo curioso de esta es que tiene tapadera si tiene tapadera y estas son las cucharas para 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 la sopa estas aquí se siente más sabroso el fresco de horchata y los yagualitos para poner las cubitas ya saben que lo pueden encontrar en alegría alegría y todo lo demás de barro y le compramos mire bueno gracias vaya cuídese los huevos chimbos los cactus los cactus mira esta mira esta que interesante el color como se llamará no se acuerdan de los huevos chimbos como se llama esta es carola carola es carola y esta es ruda es los crisantemos hay los crisantemos y esta también y el amarillo también este es listón bueno adiós que le ve muy bien gracias muy amable restaurante de venecia que venden publicidad aproveche tenemos lo que es carne asada costillita de cerdo pechuga de huesada camarones pescado variedad de comida mexicana también si gusta estamos en venecia mira ahí puedes tomar una foto de local de veras vamos a aprovechar entonces solamente vamos a restaurante venecia que encuentras restaurante venecia todo tranquilo todo tranquilo y los precios andan económicos y toda esta parte acá es restaurante no me grande vos esa parte de abajo la parte de afuera es restaurante que enorme muchas gracias la oferta de comida aquí sí que es buenísima así que pero nosotros vamos en búsqueda de las 100 gradas ah más plantas más plantas fíjense que orquídeas quieren conocer pero no hay ¿cuáles son las orquídeas? aquí están mirecuña nos van a presentar las orquídeas ah todo eso son orquídeas pero va que las orquídeas si son de solo que van en lo fresco ah muchas gracias ajá si es carol es carol yo decía que es carol estamos abandonando el centro de 72 se llama artesanías la casita en alegría que estaba pendiente de hacerles el tour miren ahorita ya nos vamos pero este es el cuarto miren qué bonito